Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas vicales y emprolija la economía del laberinto. Hoy me voy a referir a la inflación, tema sin duda central en la experiencia de los argentinos, tema que caracteriza en gran medida nuestra economía, pero también que determina mucho de la evolución política. Si tenemos a Milay hoy como presidente, en buena medida es porque el gobierno anterior no pudo controlar la inflación que había heredado de Mauricio Macri. También me parece que la inflación es importante en la justificación de las políticas. O sea, hay todo un discurso que desarrolla Milay, en donde de manera bastante curiosa muestra, presenta, la aceleración inflacionaria que él genera a partir de diciembre, con una mega devaluación sobre todo, pero también con la liberalización de precios, de regulación, manos libres para que los monopolios se hagan lo que quieran, reajuste ahora de precios de servicios antes regulados. Trata de presentar esa aceleración de la inflación como un gran logro. Es bastante peculiar. Un gran logro respecto de qué, evidentemente no respecto del pasado, sino que respecto de un futuro que él presenta como inminente, que era inminente, que era el de la hiperinflación, pero que él habría evitado. Es bastante notable. Frente a un discurso de estas características, por lo menos mágico, sin explicar cómo es posible que en realidad la aceleración de la inflación haya sido un gran logro, es importante que entendamos que este proceso de la inflación no es un proceso simple, no se debe únicamente, ni principalmente, ni básicamente, no se debe a que el Banco Central emita moneda. Esto es algo que ocurre en muchísimos lugares del mundo sin que se genere inflación. La inflación en la Argentina es un fenómeno que surge del propio funcionamiento de la economía, por lo menos desde mediados del siglo pasado. O sea, la inflación es un fenómeno endógeno, que incluso ha jugado un papel central en el ciclo económico. Tratemos de explicar esto. La Argentina, como la mayoría de los países del mundo, no tiene una economía que crece o que se estanca, pero que está siempre plana, que crece de una manera estable. No, a veces crece, a veces cae, y es lo que se conoce como el ciclo económico. Típicamente, la fase expansiva del ciclo empezaba con un aumento de la demanda interna, impulsada por el aumento de los salarios y del gasto público. Teníamos entonces más demanda. Esa demanda hace crecer la producción industrial y el empleo, y ese proceso se reforzaba con una expansión del crédito interno, en especial del crédito bancario. En este momento de crecimiento económico, los precios suben, pero de manera moderada, sobre todo suben los precios de las manufacturas. Y esta inflación, aunque leve, hace atrasar el tipo de cambio. El dólar se vuelve barato, el auge económico hace crecer las importaciones para la producción industrial, la importación de insumos, y esto conduce a un déficit en el comercio exterior. Si hay déficit, los agentes económicos anticipan que va a haber una devaluación, y entonces se produce una fuga de capitales. Cuando se agotan las reservas, la devaluación se vuelve inevitable. Cuando se devalúa, en general de manera brusca, suben los precios. La devaluación se transmite a los precios, en primer lugar, de todos los bienes que están vinculados con el comercio exterior, en particular los alimentos. Entonces caen los arreglos reales y cae la demanda interna. Y acá estamos entonces entrando en la fase recesiva del ciclo. Porque con menor demanda interna tenemos menor producción industrial, caída del empleo. Ahora, como se consume menos, se importa menos, se exporta más, y esto corrige el desequilibrio de la balanza comercial. ¿Y esto por qué? Por la inflación, que concentró el ingreso y contrajo la demanda interna. De este modo, la inflación, que fue desatada, no por la emisión monetaria, sino por la devaluación, cumple una función en el ciclo económico. Porque si durante el auge hay una inflación por mayor demanda de bienes industriales, que es una inflación moderada, cuando se revierte el ciclo y viene la devaluación, ahí viene la inflación fuerte. Y esa es la que ajusta bruscamente la demanda y hace posible que haya un excedente comercial. La inflación es un instrumento del ajuste. Ahora, una vez que se recuperan las reservas, que se cayeron las importaciones, crecieron las exportaciones, se modera entonces, se puede moderar la inflación, y se recuperan las condiciones para una nueva etapa de crecimiento. Este sería un ciclotipo de la Argentina a partir de los años 50. Y vemos que hay entonces una vinculación entre el fenómeno de la inflación y la estructura económica, la forma de funcionamiento de la economía, que es lo que destaca, lo que teoriza, la escuela estructuralista de la inflación, una escuela que desarrollaron varios economistas ligados a la CEPAL a fines de los años 50. Era una escuela que cuestionaba la visión monetarista, cuyo principal defensor en esos años era Milton Friedman, economista de la escuela de Chicago, que decía que la inflación siempre y en todo lugar se debe a una emisión excesiva de moneda del Banco Central destinada a financiar el déficit fiscal. O sea que la inflación, según la escuela monetarista, se debe exclusivamente a políticas expansionistas del Estado y a su financiamiento monetario. Y esto lo retoma Milley cuando dice, tomo el discurso que presentó en la Cámara el viernes pasado, Milley dijo, la emisión monetaria es la única y probada causa de la inflación. También dijo, todos los economistas serios del mundo coinciden que financiar el tesoro con dinero emitido por el Banco Central genera inflación. Esto no es opinable. Es un dogma. Es una verdad revelada. Pero en realidad es una visión troglodita del monetarismo que ni siquiera el mismo Milton Friedman defendía en sus últimos años de vida. Esta visión, basta del monetarismo, tiene dos problemas básicos. Uno, o dos tipos de problemas. Uno es de origen teórico y otro de tipo MP. Lo teórico, primero, es que el Banco Central no es la única fuente de emisión monetaria. Porque los bancos también crean moneda a través del crédito. Y no puede explicar por qué solamente la moneda del Banco Central sería inflacionaria. Y por qué solamente la moneda que el Banco Central crea para financiar al tesoro monetario es inflacionaria, pero no la que el Banco Central también crea para dar liquidez al sector financiero o para acumular reservas internacionales. También ahí el Banco Central crea moneda. Y eso no es inflacionario. ¿Por qué? Un tipo de moneda del Banco Central sí, otro tipo de moneda del Banco Central no. ¿Por qué la moneda del Banco Central crea inflación, pero la moneda de los bancos no? Otro problema teórico es que el monetarismo ve a la inflación como el resultado de un exceso de demanda en una economía que funciona con pleno empleo. Porque la inflación causada por demasiada moneda quiere decir que la emisión monetaria hace que la gente quiera gastar el dinero que le sobra, la gente tiene mucha plata, y es eso lo que incrementa los precios. Pero entonces no podría haber inflación si hay contracción de la demanda, si hay capacidad ociosa, como ocurre en la actualidad. O sea, Mirai no puede explicar la inflación por shocks del lado de la oferta. No puede explicar que la inflación tenga que ver con la pugna distributiva, con comportamientos monopólicos o con devaluación cambiaria. Estos son los problemas teóricos. Pero también hay problemas empíricos para la visión monetarista, en su visión de Milton Friedman, pero también en la visión extrema de Milley. Y es que, en los años recientes, fuertes emisiones monetarias de los bancos centrales, incluidos los de los países desarrollados, no se tradujeron en inflación. En Estados Unidos, la base monetaria, es decir, la moneda que crea el Banco Central, creció, entre 2008 y 2021, un 657%. Ahora se multiplicó por 7. Más de 7. Y el índice de precios del consumidor subió un 27% en esos 13 años. Evidentemente hay una desproporción absoluta. Y es por eso que el monetarismo ha sido abandonado en los países desarrollados y el mismo Milton Friedman abjuró de su recomendación de que los bancos centrales tenían que emitir moneda nada más que a una tasa equivalente al crecimiento de la economía real en una entrevista que dio al Financial Times tres años antes de morir en el año 2003. Y en Argentina también vemos que los precios han subido mucho más rápido que la moneda emitida por el Banco Central. Entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023, la base monetaria creció un 77% y los precios un 160%, más del doble. Y entre fines de noviembre del 23 y fines de febrero del 24, en tres meses, la base monetaria aumentó un 17% y los precios un 75%. Entonces claramente hay otros factores que no es la emisión monetaria detrás de esta inflación. Y esos factores son la devaluación del dólar, es la principal pero no la única, está la desregulación generalizada de los precios de los bienes y servicios, incluyendo la nafta, los servicios públicos, que se combina con el comportamiento predatorio de las principales empresas, que piensa que pueden ganar más dinero duplicando los precios, siempre que la demanda no caiga a menos de la mitad. Y Mirey consiguió duplicar o triplicar la inflación, que había sido del 8% durante los 10 meses anteriores a su elección, y lo presenta con un gran logro. Y claro, ¿compara con qué entonces su inflación del 25% de diciembre, del 20% de enero? Ah, con la que hubiera prevalecido si ganaba más que era del 17.000%. ¿Viste él? Es una cifra totalmente arbitraria que nadie, salvo él, defiende. La inflación de noviembre del 23 era elevada, 160% anual en 12 meses, pero no tiene nada que ver con la etaninflación imaginaria que supuestamente evitó Javier Milei. Con el mismo rigor conceptual, Milei podría vanaglubriarse de haber evitado un conflicto nuclear y una invasión extraterrestre, puesto que ninguno de los dos eventos se han producido. Por ahora. Continuará.